Como es habitual, en cada película de Disney se suelen incluir guiños a las anteriores cintas de la factoría. Si ya la viste pero no te diste cuenta, aquí tiene los mensajes ocultos en Moana. Vamos con el video. Número 1. En la escena en donde Maui usa su magia para llevar a Moana a un mundo en 2D, uno de los animales acuáticos que pasa a través de la pantalla es muy conocido para muchos. Y sí, es Flounder, el amigo de Ariel en la película de la sirenita. Número 2. El anzuelo mágico de Maui le da la capacidad de cambiar de forma. En esta escena en donde Maui trata de convertirse en un pájaro gigante, pasa por varias transformaciones. Y por una fracción de segundo se convierte en Sven, el reno de la exitosísima película Frozen. Número 3. En los créditos de la película, el propio Ralph aparece entre los diseños en el lado derecho de la pantalla. A Disney le gusta dar guiños a sus próximas películas en las versiones actuales. Y el estudio de animación está actualmente trabajando en una secuela de Ralph el Demoledor, que saldrá en 2018. Número 4. En esta escena, Moana y su padre se encuentran parados al lado de una tela de un escalofriante dibujo inspirado en el personaje malvado de Frozen. Número 5. A la mitad de la película, Moana y Maui se encuentran con una tribu de cocos llamados Kakamora. Moana comenta, son una especie de mono. Lo que sigue es una persecución épica que recuerda a la película de Mad Max, Flurry Road. Número 6. En esta escena, uno de los Kakamora tiene un parecido sorprendente con By Max, de la película de grandes héroes 6. Número 7. En una entrevista con las personas de ComicZone.net, el codirector de la película, Ron Clemens, reveló que Sven estará presente en la película de Moana. Y también Olaf, que aparece muy brevemente, pero es mucho más difícil de encontrar que Sven, y mencionó que le deberían de dar un premio a cualquier persona que lo encuentre. Estos fueron los mensajes ocultos en la película de Moana, esperando que te hañen la atención y que te hayan agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo. Comenta que te apreció el video.